Una dura crítica realmente se ha prendido hacia el gobierno de Daniel Novoa, específicamente a Daniel Novoa porque como ustedes saben el día de ayer hubo una situación de parte de Irán hacia Israel donde hubo un ataque con drones, misiles, se armó el infierno prácticamente el día de ayer allá por Israel y en medio de ese lugar estaba la vicepresidenta Verónica Abad la cual fue enviada allá supuestamente para mantener la paz pero tampoco no está pasando nada de eso allá porque la costa peor, no es que le estamos echando la culpa a Verónica Abad de eso pero lo que nos llama la atención es que algunos países ya que tienen sus embajadas sus misiones diplomáticas en Israel han dicho todos salgan lo más rápido que puedan de ahí diplomáticos, ciudadanos, todo el mundo salgan han dicho sus autoridades, sus presidentes pónganse a buen resguardo, cojan un avión, vuelvan acá lo que tengan que ser pero salgan de ese país porque ahora ya no es seguro no es seguro porque hay una tensión que bueno ya se ha detenido la cuestión de los bombardeos de institución porque ustedes saben Israel había atacado a uno de sus consulados en Irán entonces eso había provocado esta situación decían que es por eso esperemos que no avance más, que no escalia más ya se andan echando por ahí la pelota de que sí, de que tú fuiste culpable de que te estamos ayudando pero bueno la situación al parecer se ha calmado esperamos, Dios quiera que sea así lo que sí ha pasado es de que no voy que otros mandatarios han dicho a sus autoridades salgan de allá vengan, vuelvan o salgan del país pero cuando han hecho nada solo lo que ha dicho, estamos en contacto sabemos que están allá, están bien, no se preocupen oye la presidencia y la vicepresidenta estamos en contacto, están bien estamos en contacto, buscando que se encuentre bien sí, sí, pero y Verónica va, la vicepresidenta ¿qué pasó con ella? estamos en contacto, no se preocupen y un total que me importismo pareciera porque incluso el presidente Novoa envió un comunicado donde lamentaba esta situación que está pasando ahora mismo con Israel y esta situación de crisis pero no dijo ni gota, no dio ni gota de pronunciamiento sobre la vicepresidenta Verónica Bat que como ustedes saben está ella ahora mismo ya cumpliendo la misión que le envió Daniel Novoa de promover la paz entre los países entre Amars y bueno Israel, pero ahora ella también tiene más trabajo digámoslo así, Verónica Bat también de promover la paz con Irán nos imaginamos el día de ayer Verónica Bat hizo una comunicación por medio de comunicación X donde prácticamente nuevamente lo dejó por el piso al gobierno de Daniel Novoa donde manifestaba que la habían dejado sola que no le habían enviado ni siquiera una nota de solidaridad de nada, o sea de decir que la van a apoyar de nada, absolutamente nada dijo aquí no me han dado nada nadie me ha llamado a pesar de que por ahí también parece que dijo una autoridad que sí, que sí se habían comunicado pero bueno ella dice que nadie se ha comunicado absolutamente nada o sea ella dijo aquí me dejaron sola yo tengo que verla con mis hijos y esperemos que nos vaya bien eso fue lo que dijo porque también porque dijo que está sola porque como recordarán también el gobierno de Novoa le quitó la seguridad un decreto, le quitó la seguridad y ella se quedó sola entonces bueno por ahí decía que se había refugiado en un refugio en un búnker que las autoridades de Israel le habían felicitado porque vuelta ahora está saliendo el día de hoy que eso ha sido mentira que no estaba en ningún búnker bueno no queremos difundir esta información todavía no está confirmada muy bien por eso no hemos hecho ningún dato de que eso podría haber sido una mentira eso no está confirmado pero eso ya está moviéndose a las redes sociales entonces amigos ante eso de todas maneras bueno sea lo que sea la situación es real o sea la cuestión es real de que está pasando un conflicto que está escalándose aún más y las personas que están allá están entrando en un riesgo de poder perder la vida por cualquier ataque y lo más lógico como lo dicen las autoridades y lo decimos todos es de que Verónica va con sus hijos sea de vuelta al país y la pongan a buen resguardo porque sería una total responsabilidad como lo dice también aquí el general Víctor Arauz de que le podría pasar algo a ella o a alguno de sus hijos imagínense una situación demasiado irresponsable es una mujer que se encuentra sola con sus hijos allá tratando de cumplir a lo que ella mismo se metió no va a apoyar al gobierno de Daniel Novo entonces con esta situación donde no se sabe si es que hoy, mañana pasado o mañana pueda continuar una situación de escalada de ataque o sea es una situación peligrosa peor aún para una autoridad ecuatoriana y eso creo que a Daniel Novo no le importa al parecer porque de lo contrario ya esto ya hubiera habido un pronunciamiento de que se vuelve Verónica va de acá que enviarían un avión para traerla o coja un avión no sabemos que hubiera habido un pronunciamiento pero no hay nada entonces nos vemos claramente la situación de de división que existen entre dos personajes pero quitando lo político irnos ya a lo humano señores a lo humano porque bueno en lo político la gente por lo general casi nunca va a quedar a acuerdos pero ya entrando a la parte humana es una situación que si se debe tomar en cuenta y que creo que el gobierno nuevamente estaría cometiendo un horror al no darle la protección o por lo menos permitir que Verónica Abad vuelva al país por situaciones ya de seguridad ni siquiera por cuestiones de diferencias políticas es interesante bueno amigos vamos a escuchar aquí también entonces un un mensaje que le envió el general Víctor Arauz que es bastante contundente y le dice como decimos nosotros las plenas a Daniel Novo sobre Abad señor presidente Daniel Novo le recuerdo que es su obligación constitucional proteger y salvaguardar la vida de todos los ecuatorianos la guerra en Israel se ha desbordado y la situación está totalmente fuera de control en estos momentos la nación israelita está siendo atacada y bombardeada y allá por orden suya se encuentra la señora vicepresidenta de todos los ecuatorianos y su vida corre peligro le recuerdo también que le guste o no le guste el Ecuador también votó por ella fue su binomio y le ayudó a llegar hasta donde usted está en estos momentos por eso es su obligación con todos los ecuatorianos ordenar el inmediato retorno de la señora vicepresidenta al Ecuador porque si pierde la vida o algo le sucede será su culpa y el único responsable señor presidente Daniel Novo bueno como ustedes pueden ver si señor realmente es preocupante incluso ya algunas autoridades incluso la propia RC5 y unos políticos han manifestado su solidaridad con Abad de hecho bueno muy aparte de su pensamiento ideológico es un ser humano y también es un es un ciudadano ecuatoriano como dice aquí y la obligación del estado en este momento es proteger la vida de todas las personas porque ya bueno vamos a proteger la vida de todos los ecuatorianos que están allá en Israel vamos a ver la forma de traerlos a todos ya los traen a todos y Abad ya vamos ya estamos o sea no no hay como mirar a otro lado no hay como mirar a otro lado bueno aquí podemos seguir hablando de esa situación así dándonos las vueltas pero yo lo que les quiero decir amigos es que tal vez Novoa está jugando mucho con el karma porque la situación puede ser de que esta situación de hacer este daño a Verónica Abad puede devolvérsele en el karma algún rato a Daniel Novoa no piense que la vida no da vueltas o sea no hay que obrar con maldad porque la maldad se devuelve amigos que amigos este es el dato que tenemos para ustedes no se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima salud chau 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 Gracias por ver el video.